¿Qué es George Whitefield? Algunos datos sobre George Whitefield son casi increíbles. En verdad predicó a audiencias atentas de hasta 80.000 personas al aire libre en una época sin micrófonos. ¿Es cierto que su cuerpo resistió predicar hasta 60 horas semanales por varios meses a lo largo de su ministerio? La realidad es que Whitefield fue un hombre usado por Dios de manera única en la historia. El teólogo John Wesley, líder del movimiento metodista, expresó en el funeral de este evangelista. ¿Hemos leído o oído hablar de alguna persona desde los apóstoles que haya testificado el evangelio de la gracia de Dios a través de un espacio tan ampliamente extendido, a través de una parte tan grande del mundo habitable? ¿Hemos leído o escuchado de cualquier persona que haya llamado a tantos miles, tantas miradas de pecadores al arrepentimiento? ¿Hemos leído o escuchado a cualquiera que haya sido un instrumento bendito en su mano para atraer tantos pecadores de tinieblas a luz y del poder de Satanás a Dios como Whitefield? Predicadores como Martin Lloyd-Jones, Spurgeon y Daisy Ryle, entre otros muy usados por el Señor, han dicho palabras similares sobre Whitefield. Diversos historiadores están de acuerdo con ellos. ¿Quién era este evangelista que lo movía y qué podemos aprender de él? El libro que te presentamos es un práctico formato devocional, diario, recopilado por Randall J. Pedersen, que ha seleccionado cuidadosamente pasajes de cartas y sermones de George Whitefield, que servirán de ánimo e inspiración y reto al lector. Esta recopilación de textos ofrece una excelente introducción al pensamiento y la espiritualidad del influyente predicador evangélico del siglo XVIII. George Whitefield nació el 16 de diciembre de 1714 en Inglaterra. Fue el hijo menor de su familia. Tenía un talento indiscutible para la actuación y la oratoria, y el teatro fue su mayor interés en sus primeros años. Este talento indiscutible para la oratoria luego lo emplearía en su predicación. Un actor de la época, diría años más tarde, daría 100 guineas y tan solo pudiera decir, oh, como el señor Whitefield. A los 18 años, Whitefield entró en Pembroke College, en la Universidad de Oxford, trabajando como conserje. Atendía a estudiantes más atinerados para así poder costear sus estudios. Allí conoció a los hermanos Wesley y se unió a un grupo de estudiantes llamado el Club Santo de Oxford. La meta de los integrantes del grupo era vivir en correcta moralidad religiosa a través de extensos ayunos, oraciones, lectura de la Biblia, etc. Sin embargo, ninguno de sus miembros era un creyente genuino en aquella época. Whitefield esforzó tanto su cuerpo ayunando y soportando dolores mientras buscaba ser aceptado por Dios, que esto le ocasionó una profunda debilidad física por el resto de su vida. En medio de su esfuerzo agonizante leyó un libro que le dio su amigo Charles Wesley, titulado La vida de Dios en el alma del hombre. Este clásico de la literatura cristiana, escrito por Harry Skrugal, habla sobre los primeros versos del capítulo 8 de los romanos. El señor usó este libro para que Whitefield entendiera la necesidad del nuevo nacimiento. A los 21 años, George Whitefield escribió, Dios me mostró que debo nacer de nuevo o estar condenado. Aprendí que un hombre puede ir a la iglesia, decir oraciones, recibir los sacramentos y aún así no ser un cristiano. Señor, si no soy un cristiano, muéstame lo que es el cristianismo para que yo no sea condenado al final. Whitefield se vio en una intensa lucha dentro de sí al ser confrontado con su incapacidad de salvarse a sí mismo y el significado del evangelio. La tormenta duró hasta el día en que escribió en su diario, Estando aún en oscortió, se complació en quitar la pesada carga para permitirme aferrarme a su querido hijo por una fe viva Y al darme el espíritu de adopción para sellarme hasta el día de la redención eterna. ¡Oh, con qué alegría! Gozo inefable hasta el gozo lleno y grande de gloria. Mi alma se llenó cuando el peso del pecado se apagó Y una sensación permanente del amor de Dios entró en mi alma desconsolada. Seguramente fue un día para ser tenido en eternos recuerdos. Desde entonces Whitefield tuvo el deseo de profundizar en la palabra y predicarla. La docena del nuevo nacimiento fue clave en toda su predicación. Su testimonio nos recuerda que no podemos nacer de nuevo y salvarnos por nuestros esfuerzos. Dependemos por completo de la gracia de Dios. Sape. 10 s 11 s Si l